Tía en dificultades de Julio Cortázar ¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha para curarla de su obsesión pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso Por más que hagamos tía tiene miedo de caerse de espaldas y su inocente manía nos afecta a todos empezando por mi padre que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día mis hermanas recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza y mis primos borran toda huella imputable a los perros gatos tortugas y gallinas que proliferan en casa pero no sirve de nada tía sólo se resuelve a cruzar las habitaciones después de un largo titubeo interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por ahí en ese momento después se pone en marcha se mueve lentamente apoyando primero un pie y moviéndolo como un boxeador en el cajón de resina después el otro trasladando el cuerpo en un desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía majestuoso y tardando varios minutos para ir de una puerta a otra es algo horrible varias veces en la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su temor a caerse de espaldas en una ocasión fue recibida con un silencio que se hubiera podido cortar con guadaña pero una noche una noche después de un vasito de esperidina tía tía condescendió a insinuar que si se caía de espaldas no podría volver a levantarse a la elemental observación de que 32 miembros de la familia estaban dispuestos a acudir en su auxilio ella respondió con una mirada lánguida y dos palabras lo mismo días después mi hermano el mayor me llamó por la noche a la cocina y me mostró una cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta sin decirnos nada acudimos a su vana y larga lucha por enderezarse mientras otras cucarachas venciendo la intimidación de la luz circulaban por el piso y pasaban rozando a la que yacía en posición de cúbito dorsal nosotros nos fuimos a la cama con una marcada melancolía y por una razón u otra nadie nadie volvió a interrogar a la tía nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo a acompañarla a todas partes a darle el brazo a comprarle zapatos con suelas antideslizantes y otros dispositivos estabilizadores la vida siguió así la vida siguió así y no era peor que otras vidas sin la vida sea la vida no es suena lucha